Un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Son las 10 y 42 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo número 6771 de Superastro Luna para hoy sábado 3 de septiembre. Nos acompaña los delegados de Coljuegos, Secretaría Estatal de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo o 100 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Muy atentos al número ganador. 1, 9, 1, 3, signo sagitario. 1, 9, 1, 3, signo sagitario. 1, 9, 1, 3, signo sagitario. Delegado, por favor me confirma si el resultado es correcto. Correcto. Felicitamos a todos los ganadores y consulte los resultados en nuestra página web.